En una reunión, los amigos Gontran y Roger hablan de los encuentros casuales con mujeres que enamoran, y Roger relata el flechazo y enamoramiento inmediato que se produjo por el encuentro con una mujer desconocida. Este amor a primera vista se produce por ser la media naranja a la que estaba destinada a unirse en un amor verdadero y que Roger no consigue olvidar. Vamos a oír el cuento. La desconocida Cuento de Guy de Maupassant Se hablaba de aventuras galantes, y cada uno las contaba a cuál más extraña. Encuentros sorprendentes y deliciosos en el tren, en un hotel, en el extranjero, en una playa. Las playas, decía Roger, eran singularmente propicias para lances tamorosos. Gontran, que callaba, fue consultado. París sigue siendo lo mejor, dijo. Con las mujeres ocurre como con las antigüedades, las apreciamos más en los lugares donde menos esperamos encontrarlas, pero, realmente, rara, solo se encuentran en París. Se cayó unos segundos, luego prosiguió. Por Cristo, es curiosísimo. Échense a las calles una mañana de primavera. Las mujercitas que trotan a lo largo de las casas parecen abrirse como flores. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué precioso espectáculo! Huele a violetas en el borde de las aceras. La violeta que pasa en los lentos carritos que empujan las vendedoras ambulantes. Toda la ciudad está contenta, y miramos a las mujeres. ¡Recristo, qué tentadoras están con sus vestidos claros! Con sus vestidos ligeros que dejan que le trasluzca la piel. Callejeamos con la nariz al viento y el alma encendida. Callejeamos y olfateamos y acechamos. Son extraordinariamente buenas esas mañanas. Se ven venir de lejos. Se distingue y reconoce a cien pasos, a la que va a gustarnos de cerca. Por la flor del sombrero, por el movimiento de su cabeza, por su andar la adivinamos. Viene, nos decimos, atención, ahí llega una. Y nos adelantamos hacia ella devorándola con los ojos. ¿Es una chiquilla que hace los recados de la tienda? ¿Una joven que vuelve de la iglesia o que va a casa de su amante? ¿Qué importa? El pecho es abultado bajo el corpiño transparente, o, si pudiéramos ponerle el dedo encima, los dedos o los labios. La mirada es tímida o atrevida, rubia o morena la cabeza. ¿Qué importa? El roce de esa mujer que trota produce un escalofrío que nos recorre la espalda, y como deseamos hasta el anochecer a la que hemos encontrado, así, desde luego, he conservado el recuerdo de una veintena de criaturas vistas una o diez veces de esta forma, y de la que habría enamorado locamente si las hubiera conocido con mayor intimidad. Pero así son las cosas, nunca se conoce, a las que adoraríamos con frenesí. ¿No os habéis fijado? Tiene bastante gracia. De vez en cuando divisamos a mujeres cuyas olavistas nos consume de deseos, pero a estas no hacemos más que divisarlas. Yo, cuando pienso en todos los seres adorables con los que me he codeado en las calles de París, sufro crisis de rabia, en las que me ahorcaría. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde podríamos encontrarlas de nuevo? ¿Verlas de nuevo? Dice un proverbio que a menudo se pasa al lado de la felicidad, pues bien, estoy totalmente seguro de haber pasado más de una vez al lado de la que me habría atrapado como a un pardillo con el cebo de su carne fresca. Roger había escuchado sonriendo y respondió. Conozco eso también como tú. Oíd lo que me ocurrió a mí hace unos cinco años. Encontré por primera vez en el puente de la Concordia a una mujer alta y algo robusta que me causó un efecto... un efecto... sorprendente. Era una morena, una morena abundante de pelo reluciente que le comía la frente y unas cejas que unían los dos ojos bajo el gran arco que iban de una sien a otra. Un ligero bozo sobre los labios hacía soñar, soñar como se sueña con los bosques amados al ver un ramillete sobre una mesa. Su cintura se arqueaba hacia atrás y el pecho resultaba entonces prominente presentado como un desafío, ofrecido como una tentación. Los ojos parecían dos manchas de tinta sobre el esmalte blanco. No eran ojos, eran dos agujeros negros, dos agujeros profundos abiertos en su cabeza en aquella mujer por donde se veía en su interior, por donde se entraba en ella. ¡Oh! ¡Qué extraña mirada opaca y vacía, sin pensamiento y tan hermosa! Imaginé que era judía. La seguí. Muchos hombres se volvían. Caminaba contarnándose de una forma poco graciosa, pero turbadora. Cogió un simón en la plaza de la Concordia y me quedé como un animal al lado del obelisco impresionado por la más violenta emoción de deseo que nunca me hubiera asaltado. Pensé en ella durante tres semanas por lo menos. Luego la olvidé. Volví a verla seis meses después en la calle de la Paxi y al divisarla me dio un vuelco el corazón como cuando encontramos a una querida apasionadamente amada en el pasado. Me detuve para verla acercarse. Cuando pasó a mi lado hasta casi tocarme pensé que me hallaba ante la boca de un horno. Luego, cuando se hubo alejado, tuvo la sensación de un viento fresco que me corría por la cara. No la seguí, tenía miedo de cometer alguna tontería. Miedo de mí mismo. Atormentó a menudo mis sueños. Ya conocen ustedes esas obsesiones. Estuve un año sin volver a encontrarla. Luego una noche a la puesta de sol, hacia el mes de mayo, la reconocí subiendo delante de mí la avenida de los campos elicios. Se perfilaba el arco sobre el tejón del cielo. Remolineaban un polvillo dorado en la niebla de claridad roja. Era una de esas tardes deliciosas que son la apoteosis de París. La seguía con unas ganas furiosas de hablarle, de arrodillarme, de decirle la emoción que me embarcaba. Dos veces la adelanté sin retroceder. Dos veces sentí de nuevo al cruzarme con ella esa sensación de calor ardiente que me había impresionado en la calle Lepax. Me miró. Después la vi entrar en una casa de la calle Pressburg. La esperé dos horas en un portal. No salió. Me decidí entonces a interrogar al portero. Dio la impresión de no entenderme. Debe ser una visita, dijo. Y estuve otros ocho meses sin volver a verla. Pero una mañana de enero, con un frío siberiano, iba yo por el boulevard Malas Hierbas, corriendo para entrar en calor, cuando en la esquina de una calle tropecé con tal violencia con una mujer que se le cayó un pequeño paquete. Quise disculparme. Era ella. Al principio quedé sobrecogido de asombro. Luego, tras devolverle el objeto que llevaba en la mano, le dije bruscamente, —Estoy afligido y encantado, señora, de haberle atropellado. Sí. Hace más de dos años que la conozco, que la admiro, que siento el más violento deseo de ser presentado y no consigo llegar a saber quién es usted ni dónde vive. Perdone semejantes palabras. Atribúyalas a un deseo apasionado de figurar entre el número de los que tienen derecho a saludarla. Un sentimiento así y no puede ofender la verdad. Usted no me conoce. Soy el varón Roger de Ernest. Infórmese y le dirán que soy aceptable. Ahora, si se resiste a mi petición, hará de mí un hombre infinitamente desdichado. Vamos, sea buena. Dígame algún modo de verla. Indíquemelo. Me miraba fijamente con sus ojos extraños y muertos y respondió sonriendo, Deme su dirección. Yo iré a su casa. Me quedé tan estupefacto que debió de traslucirse, pero nunca tardó mucho en recuperarme de estas sorpresas y me apresuré a darle una tarjeta que guardo en el bolsillo con gesto rápido, con mano habituada a escapotear cartas. Balbucí tras volverme osado. ¿Cuándo la veré? Dudó como si estuviera haciendo un cálculo complicado, tratando sin duda de recordar hora por hora las cosas que tenía que hacer. Luego murmuró, ¿El domingo por la mañana quiere? ¡Claro que quiero! Y se fue después de haberme mirado fijamente, juzgado, sopesado, analizado, con aquella mirada pesada y vaga que parecía dejaros algo sobre la piel, una especie de liga, como si hubiera proyectado sobre la gente uno de esos líquidos espesos de que se sirven los pulpos para ennegrecer el agua y adormecer a sus presas. Hasta el domingo me encontré a un terrible trabajo intelectual para adivinar quién era y para fijarme una regla de conducta con ella. ¿Debía apagarle? ¿Cómo? Me decidí por comprar una joya, una joya preciosa, palabra que deposité en su estuche sobre la chimenea y la esperé después de haberme dormido mal. Llegó a esos de las diez, muy serena, muy tranquila y me tendió la mano como si me hubiera conocido mucho. La hice sentarse, la liberé de su sombrero, de su velo, de sus pieles, de su manguito. Luego empecé con cierto apuro a mostrarme más galante porque no tenía tiempo que perder. Por otra parte, no se hizo rogar en absoluto y no habíamos cambiado veinte palabras cuando empezaba a desnudarla. Continuó ella sola la trabajosa tarea que yo nunca consigo acabar. Me pinchó con los alfileres, apretó los cordones en nudos imposibles de desatar en lugar de soltarlos. Revuelto todo, confundo todo, retraso todo y pierdo la cabeza. Oh, querido amigo, conoces en la vida momentos más deliciosos que esos cuando se mira desde un poco lejos por discreción para no alarmar ese pudor de avestruz que tienen todas a las que se despoja para ti de todas sus telas rumorosas que caen en círculo a sus pies una tras otra. Y qué más hermoso también que sus movimientos para librarse de las suaves telas que se desprenden vacías y blandas como si acabaran de ser heridas de muerte. Qué magnífica y estremecedora la aparición de la carne de los brazos desnudos y del busto tras la caída del corpiño y qué turbadora la línea del cuerpo que se adivina bajo el último velo. Pero de pronto distingo una cosa sorprendente una mancha negra entre los hombros pues me daba la espalda una gran mancha en relieve negrísima aunque había prometido no mirar. ¿Qué era? Sin embargo no podía tener dudas y el recuerdo del visible bozo sobre los labios de las cejas uniendo los ojos de aquella mata de pelo que la coronaba como un casco habría debido prepararme para aquella sorpresa. Me quedé sin embargo estupefacto y repentinamente acosado por visiones y reminiscencias singulares. Me pareció estar viendo a una de las magas de las mil y una noches uno de esos seres peligrosos y pérfidos cuya misión consiste en arrastrar a los hombres abismos desconocidos. Pensé en Salomón haciendo pasar a la reina de Saba sobre un espejo para estar seguro de que no tenía el pie hendido y cuando tuve que contarle mi canción de amor descubrí que ya no tenía voz ni siquiera un hilo querido amigo perdón tenía una voz de cantor del papa lo cual la extrañó primero y después la enfadó absolutamente porque dijo mientras volvía a vestirse con presteza no merecía la pena molestarme intenté que aceptara la sortija comprada para ella pero articuló con tanta alzanería ¿por quién me toma caballero? que me puse colorado hasta las orejas por aquella suma de humillaciones y se marchó sin añadir palabra a eso se redujo toda mi aventura pero lo peor es que ahora estoy enamorado de ella y locamente enamorado ya no puedo ver una mujer sin pensar en ella todas las demás me repugnan me asquean a menos que se le parezcan no puedo depositar un beso en una mejilla sin ver su mejilla al lado de la que beso y sin sufrir horriblemente por el deseo insatisfecho que me tortura asiste a todas mis citas a todas las caricias que me echa a perder que me vuelven odiosas siempre está ahí vestida o desnuda como mi verdadera amante está ahí muy cerca de la otra de pie o acostada visible pero inasequible y ahora estoy convencido de que era una mujer embrujada que llevaba entre sus hombros un talismán misterioso quien es aún no lo sé he vuelto a encontrarla dos veces la he saludado no me ha devuelto el saludo ha fingido no conocerme quien es una asiática acaso una judía de oriente quizá si una judía tengo en la cabeza que es judía pero por qué ahí está el problema por qué no lo sé fin no lo sé 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 Gracias por ver el video.